¡Hola mis amores! Espero que estén listas para otro look morado y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Voy a empezar tomando con una brochita suelta de difuminar, un color café medio que no sea ni muy claro ni muy oscuro y que no sea tampoco muy cálido y lo voy a empezar a construir en la parte de la transición del ojo. La idea es que podamos ir aplicando cada vez más producto y no empezar con una cantidad grandota para que el difuminado se vea más perfecto. Entre más aumentamos el color nos quedamos más cerquita de la cuenca del ojo para crear esa ilusión de degradado. Ahora voy a tomar un color moradito y lo voy a poner en la esquina del ojo en una forma como de una B en la parte del final pero lo voy a recorrer también por la línea de las pestañas. Esta es una técnica que me ha gustado muchísimo últimamente y es la que he seguido usando así que la aplico con un montón de colores diferentes y ustedes pueden hacer lo mismo con el color que a ustedes les guste. Cuando tengo difuminado el color empiezo a subirlo a la parte de la transición y voy a empezar a agregar un poco más de morado y un poco más de café hasta que me guste cómo se ve el color. Ahora voy a poner un poquitito de ese morado en la parte de abajo y voy a pasar a la iluminación de los ojos. Voy a tomar este iluminado rosadito y lo voy a poner en los lagrimales de los ojos con una brocha tipo lengua de gato y también en la parte de abajo de las cejas. Normalmente no lo hago porque tengo los párpados caídos pero la verdad es que lo he disfrutado mucho últimamente. Y eso es todo mis amores, espero que este mini tutorial les haya gustado, recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!